Música Hoy te vengo a saludar Traticar algunas cosas Que te quedaron pendientes Pues te fuiste de repente Yo aquí estoy Tanto latas como siempre A veces hoy te bajas Más recuerdo tus palabras Y es cuando me levanto Música Extrañándote mi amigo Esperando el final A volverlos a encontrar Y que todo sea igual Música Extrañándote mi amigo Esperando el final A volverlos a buscar Y que todo sea igual Música 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 ¡Gracias!